...una nueva fórmula superior que elimina bacterias, y también el 99.9% de virus. Y un producto de suplique con los que garantiza la calidad que tú y tu familia se merecen. Hoy, disfruta más tu casa. Ahora pide un tamaño rendidor a solo 2 horas 90, con 50% gratis. ¡Ahora es mi mamá! ¡Ay no! ¡No tienes que tener en su casa que no se pilla en mi hijita! ¡Que estamos en cuarentena! ¡Los sábados a las 4 de la tarde! ¡Es precioso! ¡Sus ocurrencias ponen todo de cabeza! ¡Es para, yo soy una copia en la hora de irte! ¡Suscríbete! No quiero ir al desfile de pobres, estoy lleno de macullones y traje probas suficientes para rellenar una almohada. ¡Ay no te pongas tan reunión, Bertram! ¡Quiero una sorpresa para ti! ¡No quiero una sorpresa! ¡Quiero una dinosina! ¿Dónde está? ¡La cancelé! ¡Iremos en esta bicicleta! ¡No me voy a subir a esa trampa mortal para dos! ¡Bertram! ¡En esta bicicleta solo una persona tiene que saber andar! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Que les viva a ese amigo! ¡Súbete! ¡Ya tiramos pu... ¿Qué? ¿Ya nos vamos? ¡No! ¡Tengo que lavar la ropa! ¿Entonces por qué bajas? ¡No me sé el papel! ¡Ahí está! ¿Ah? ¡En el...! ¡Vengo a prender la lá... ¡La lá... ¡La lá... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengo a prender la lá... 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 ¡No! Ahí está en... En la madera ¡Vengo aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vengo a prender la lá... ¡No, todavía! No, todavía Es canal 7 No ha empezado No ha empezado todavía Y no va a empezar porque se está Demorando Está demorando Yo acá lo sigo, me notifica Va a llegar No llega, es tardón Si fuera el gobierno de Porky Pucha, ya estuviera ahí El ministro, ya estuviera Lastimosamente no es el gobierno de Porky Ya, hay que meter esta ropa para llevar allá Abre, abre Abre ¿Qué pasa? Abre esto ¿Trajiste casaca? No Ah, entonces te puedes poner No, pero eso no es social Sí Mejor Mete, pues Mete, mete Abre Ay, juegue, juegue Nomás Tu viento, juegue Este es un desfile Y ya tengo que decir Que jamás Que quita La gente hace comentarios Qué alegría Tuve la debilidad Sé que además Que el casero te dio buena Paso, man No tienes que frenar miedo Fuera de la bicicleta Torfé Bebé, a uno Genial Pero no Es la reputación De la vida Depende de este Desfile Miren La gente De la clase Al ver lo guapo Que estoy Otro día Y luego Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oiga Decirse Que tu encarnación Elegante Sensibilidad De Silvides Veo una ropa Inclusive ¡Tar lindo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, estás muy bella A ver No, no, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.